Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Karen Vlogs, el día de hoy pues nos encontramos en mi ciudad Morelia, Michoacán, venimos a degustar una deliciosa parrillada que nos dijeron que está muy buena aquí en la de Zapata Cervecería. Bueno pues ahorita ya pedimos este molcajete, o parrillada perdón, y pues ahorita que nos lo traigan pues ahorita nos vemos para que me acompañen a degustar esta deliciosa molcajete. No me parece que este chico sea muy listo. Que tiene un precio además, o sea se ve bastante bien, aquí en la imagen por lo menos se ve bastante bien, se ve bien servido y tiene un costo si no me equivoco de 69 pesos. Ya ves Vivi, esas si son ofertas. Y pues ahorita que me lo traigan se los muestro para que veamos que tal. Unas minutos más tarde. Gracias por ver este vídeo. y pues bueno amigos ya nos trajeron por aquí nuestra deliciosa parrillada miren nada más para que se les antoje arrachera nopalitos asados una buena porción de chorizo cebollitas asadas un chilito toreado para acompañar y una salsita molcajeteada sí bueno quién tiene hambre por aquí ya nos trajeron unas tortillitas que por cierto se ven muy ricas hechas a mano y pues vamos a vamos a hacernos un taquito a ver qué tal se ve bastante rica la carne se ve que está como marinada con con muchas especies se ve ajo se ve cilantro perejil no sé pero se ve bastante deliciosa porque y huele vamos a ponerle normalmente yo no soy de comer nopales pero esta vez le voy a poner se me antojaron se ven bastante ricos y pues una buena porción de choricito tantitas cebollitas y un poquito de salsita y vamos a probar a ver qué tal y ahí es donde entro yo y está deliciosa la arrachera está muy suave muy jugosa excelente término porque está tres cuartos lo cual para mí me encanta que esté tres cuartos porque tiene está todavía jugosa la carne para que te digo que no existe está deliciosa la marinada está muy rica del chorizo tiene muy buen sabor el la salsita lo lo picocito le queda bastante bien vamos a darle otra mordillita diablo señorita qué rico amigos está muy bien la porción la verdad para que cueste 69 pesos me parece a caray eso sí me interesa de lunes a jueves aquí en las de zapata en morelia michoacán tienen esta promoción de parrillada por 69 pesos por si un día se animan a venir está muy rica no tiene no tiene vigencia en la promoción entonces pues esperemos y esté esté por un largo más tiempo porque seguro vuelvo a venir porque está muy muy rica qué buena onda y pues ahora para acompañar me pedí una cervecita aquí para bajar lo picoso y pues provecho amigos y ahorita nos seguimos viendo una hora después que buenas tardes eh tienes paletas rellenas verdad? de que que tienes? tengo de falsamora con lechera, yogur de fresa con fresa, de lechera con cajeta, de galleta Oreo, de filadelfia con ferrero, de cajeta con cajeta, de fresa con Nutella, de yogur natural con fresa, de filadelfia con mango, de filadelfia con cajeta, de almendras con cajeta, de tomate con cajeta, de pay de limón, de mango con lechera, de ferrero con almendras, de durazno con chavacano, de chocolate abuelita con lechera, de chocoretas, de vainilla con arte, de fresa con cajeta, de mamey con lechera, de baileys con herchis, de nuez con cajeta, baileys con cajeta, yogur natural con miel, café con galletas, baileys, galleta con lechera, red velvet y coco con piña. Híjole, son muchas, tienen mucha variedad. ¿Para qué te digo que no se hiciste? ¿Y cuál es la que más se te vende? ¿O la más buena o la que tú me recomiendes más? La que más se vende es la de filadelfia con ferrero y filadelfia con nutella. ¿Y la que tú me recomiendas más de esas dos? Esas no las he probado. A ver, dame una de filadelfia con nutella. ¿Qué cuesta? De esas no tengo, de filadelfia con nutella. ¿No? De filadelfia con ferrero. Y esa, a ver, dame una de esas. ¿Qué cuesta? Veinticinco. También tengo de agua y esas son como con chile. Como fresa con chamoy, tamarindo con chamoy, tamarindo con pelón, piña con pelón, piña con chamoy. Pues se podría decir que esas son como las más comunes, ¿no? Ajá. O sea, las que encuentras pues más común. No, me interesa probar estas, las rellenas. Sí, sí. A ver, dame una de esas. Esta de filadelfia. Filadelfia con ferrero, ¿verdad? Y pues bueno amigos, bueno, como ya pudieron ver, vine aquí a esta famosa paletería. Se llama Acuni. Hay varias sucursales aquí en Morelia. Y pues esta está ubicada aquí en Avenida Periodismo. Se llama Acuni. Acuni. Y pues aquí lo que me llama mucho la atención de estas paletas es que es fuera de lo común. Pues están rellenas, tienen muchísima variedad, como pudieron ahorita escuchar a la chica que nos atendió. Tiene muchas variedades de paletas. ¡Neta me lo juro! Tanto rellenas y pues ya también las típicas que son como a base de agua. Y pues esta pedí lo que es este de leche con ferrero. Actúas en forma extraña últimamente. Es de leche con ferrero. Se supone que está rellena del chocolate Ferrero Rocher. Entonces, bueno, quería una de rellena de Nutella, pero pues no me tocó la suerte, no había. Pues vamos a probar esta, que se ve también bastante, bastante buena. Normalmente, ahorita ya está haciendo un poquito de calor aquí en la calle, pero ha estado un poco frío el clima. ¿Qué? Pero pues nunca es tarde para saborear una deliciosa paleta, un potrecito, después de tan delicioso molcajete que nos sirvieron ahí en la de Zapata. Y pues bueno, esta es la paleta. Vamos a ver qué tal. Tiene un coste de $25 pesos, lo cual se me hace bastante bien, bastante razonable. Y pues vamos a probarla, a ver qué tal. Un precio razonable. Está bastante rica, está cremosa. No empalagosa, que eso es lo que más me gusta, que no está muy empalagosa. Que luego llega a veces empalagar al grado de que te enfada tanto, tanto dulce. Y la verdad no te la terminas. Entonces está bastante, bastante agradable el sabor ahorita. Ahí ya se empieza a ver un poquito el relleno. Por ahí ya se ve el relleno. Sinceramente no me sabe a tal cual como el chocolate Ferrero. Esos bastardos me mintieron. Pero, pues sabe a chocolate. O sea, no sabría determinar si es un chocolate Ferrero, un chocolate Kinder. Porque la verdad no sabe como tal al Ferrero, sabe a chocolate. Pero, pensamos que sí es de Ferrero. La verdad está muy buena, valen mucho la pena. Independientemente de que no sabe como tal al chocolate del que está relleno. Está bastante, bastante agradable el sabor. Está muy buena, está muy cremosa. Bastante, bastante, bastante buenas. Y, pues bueno amigos. Gracias por acompañarme un día más de este video. Espero que les haya gustado. Y, pues nos vemos en un próximo video. Ya saben que yo soy Karen Blocks. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Compartan el video. Y nos vemos en un próximo video. Bye.